En la industria del automóvil, el éxito se basa en las recetas idénticas. Cuando Premium no solo es un detalle anunciado, sino algo que realmente se puede ver, los fabricantes están prácticamente obligados a llenar todos los nichos posibles del mercado. Hace 10 años, los de Ingolstadt decidieron ampliar su exitoso modelo A4 de gama media y crearon un derivado deportivo y exclusivo que con el nombre de A5, terminó teniendo su propia gama de modelos. Luego de que el año pasado Audi presentara la segunda generación del A5, esta vez se trata de llegar a tiempo la temporada al aire libre con la versión descapotable en la línea de salida. El pequeño A5 Cabriolet marca además un pequeño aniversario para la marca de los cuatro anillos. En 1991, los de Ingolstadt presentaron una versión con techo de lona de su modelo más vendido en ese entonces, el Audi 80. Fue una reacción tardía al serie 3 convertible de BMW, que desde su aparición en 1986 era un auténtico éxito de ventas. Desde entonces, cuatro asientos y un techo de lona son los ingredientes básicos de un Audi descapotable de gama media. La versión más actual del A5 Cabriolet se estira a lo largo de 4 metros con 67 centímetros. Muy pocas veces un convertible fue tan apto para cualquier época del año. No importa si es con el techo abierto o cerrado, las armónicas proporciones y el diseño atemporal hacen al A5 increíblemente atractivo. Además, el conductor y el copiloto se sientan cómodamente en asientos con múltiples posibilidades de configuración y que además, por 900 euros adicionales, pueden ser de cuero. En el asiento trasero, quienes midan más de 1 metro 80 viajarán cómodamente, siempre cuando el recorrido no sea demasiado largo. La estable construcción del techo, con una especie de corsé metálico y diversas capas de lona, hacen que el convertible, con el techo cerrado, tenga el interior silencioso y tranquilo típico de un coupé. El techo puede abrirse o cerrarse en 15 segundos, incluso cuando el auto circule hasta 50 kilómetros por hora. En el A5 se cumple a rajatabla la fórmula Menos es más. Su motor diésel es perfecto para una conducción cotidiana y además está perfectamente motorizado. Después de todo, 190 caballos de fuerza no son poca cosa y su torque máximo de 400 newton metro, disponible desde las 1700 revoluciones por minuto, permite un desplazamiento elegante y silencioso a pesar de sus 1800 kilos de peso. Su velocidad máxima es de 232 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 en 8 segundos. Y hablando de silencio, con el techo abierto, el motor prácticamente ni se escucha y a 150 kilómetros por hora, hay ciertos autos cerrados que maltratan a sus pasajeros con mucho más ruido. El consumo promedio de 4,7 litros por cada 100 kilómetros no es un valor real que haya que tomar en cuenta, pues en nuestras pruebas, el A5 mostró un consumo superior a los 7 litros. Eso sí, de esta forma el A5 ofrece una conducción mucho más deportiva. Luego de 25 años fabricando autos descapotables, este es nuestro producto más nuevo y el miembro más joven de la familia del A5. En el pasado hemos vendido 800 mil unidades, la mayor parte de ellos con el equipamiento deportivo. En Alemania, la mayor parte es el convertible y la menor parte es el Coupé. Los tres mercados más importantes para este modelo son Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos. Tenemos una oferta de motores muy amplia, comenzando con un diésel de 2 litros, pasando por el TFSI también de 2 litros. Luego tenemos los motores de 6 cilindros, el más potente es el TFSI de 3 litros y también tenemos dos motores diésel de 6 cilindros, con 218 y 286 caballos de fuerza respectivamente. Un detalle novedoso en el auto es la calefacción en el reposacabezas, así como el micrófono del cinturón de seguridad, que ofrece una extraordinaria calidad en las llamadas. Como es lógico, hemos incluido de serie la tracción integral 4 en los modelos con los motores más potentes. En los autos con los motores más pequeños, es parte del equipamiento opcional. La mayor parte de modelos tiene una transmisión automática. En los modelos de entrada también se cuenta con caja de cambios manuales. El precio base de 50 mil euros para el A5 Cabriolet Diesel con 190 caballos de fuerza llega con el espíritu armonioso de la gama media. Para adornar y tunear al espartano equipamiento de serie y hacer el auto más elegante, cómodo y seguro, Audi ofrece numerosos extras, tal como se puede ver en su lista de precios de 62 páginas. Así, es realmente fácil, en cuestión de minutos, elevar el precio del A5 por encima de los 60 mil o incluso de los 70 mil euros. Pero aparte de eso, no hay nada más que criticar del nuevo Audi A5 Cabriolet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.